Bueno, pues muy buenas tardes a todos y lo primero es pedir disculpas por no poder estar presencialmente en Valladolid en el Prae porque, bueno, problemas de agenda última hora me ha traído hasta León y he tenido que hacer desde aquí, bueno, la participación en esta jornada de presentación del portal de pesca de Castilla y León y también los campeonatos de España de salmón y dos con mosca y de agua dulce conservador. Bueno, pues primero bienvenida a todos los que estáis, agradecimiento porque estéis y porque forméis parte de esta presentación que nos sirve también para destacar y para poner el foco en lo que significa Castilla y León en materia de pesca, ¿verdad? Castilla y León tiene nada menos que una red fluvial de 49.200 kilómetros, fruto de, bueno, que coinciden cinco cuencas hidrográficas la cuenca del Cuero, del Duero, la cuenca del Tajo, la cuenca del Ebro, el Miño Sil y la cuenca Norte. Pocas comunidades pueden tener esta confluencia de cuencas hidrográficas en el mismo territorio. Estamos hablando que habrá aguas con condiciones para la pesca, estará en total a unos 17.450 kilómetros, solo contando con los tramos principales. El 60% de ellos, que son 10.450, aguas trucheras. El 40%, que son unos 7.000, aguas no trucheras. Pues bueno, existen además otros 2.000, casi 3.000 kilómetros de vedados, donde la práctica de la pesca no está permitida. Son en total 398 tramos, que son reserva biológica, recuperación de las poblaciones naturales de trucha común, etcétera, etcétera. Y bueno, esto nos hace, estas cifras están monumentales, hace que Castilla y León sea un referente, yo diría que mundial en materia de población de trucha común y, desde luego, nacional, sin duda, indiscutible. A pesar de que estamos en un clima fundamentalmente mediterráneo, donde el estiaje del verano hace que nuestros ríos, bueno, pues, baje mucho el caudal y, a pesar de ello, se consigue un estado satisfactorio para que la trucha y la pesca, pues sea, tenga esa característica que tiene Castellón tan principal. La demanda de pesca de trucha es muy relevante, pero también de otras especies, los ciprínidos, la carpa, el black bass, convierten a Castilla y León en una auténtica anfitriona de pescadores, yo digo, para España, para Europa y para el mundo, porque hemos coincidido y sabemos que hay mucha población de fuera de Europa, muchos aficionados que conocen las aguas de Castilla y León para la pesca. El mejor ejemplo que hay de la importancia que tiene Castilla y León en pesca es que acojamos en este mes de junio dos campeonatos de España de pesca, nada menos. Uno, el campeonato de Salmón y dos con mosca, que va a ser en los escenarios deportivos sociales de Carrizola Rivera, Santa Marina del Rey y en los cotos de Villarroquel y Sardonedo, de nada menos que el río Orbigo, ¿no? El río Orbigo de León. Y también acogerá el campeonato de España de agua luz y conservador en el Duero, el Duero de Valladolid, con unos escenarios deportivos sociales en Castroduño y en San Miguel de Pino. Y por eso estamos aquí, para presentarnos, para dar buena cuenta de la capacidad de organización que tiene en competiciones de pesca Castilla y León. Y para ello también contamos de forma especial y saludo a Carlos Campelo, el presidente de la Federación de Pesca y Castilla y León, que siempre colabora con nosotros, como sabe que nosotros colaboramos con ellos para el buen fin de este noble deporte y disfrute de la naturaleza que es la pesca. Una colaboración que materializamos en los campeonatos con actuaciones que hemos ido realizando, obras, tratamientos selvícolas, hemos adecuado tramos de río, mejorado los caminos de acceso de los vehículos, desbrozando, podando las riberas para que los pescadores puedan acceder al agua, repasando los puestos y plataformas para esa pesca desde la orilla. Y, bueno, pues en definitiva, preparar nuestro escenario para ese escaparate de pesca continental que es España y que es ahora mismo en estos dos campeonatos Castilla y León. Lo que queremos es que los deportistas disfruten, disfruten de este campeonato y que vuelvan a Castilla y León. No solo es que disfruten durante Castilla y León, sino que les atraiga nuestros ríos, nuestros espacios naturales, nuestros pueblos, nuestra hostelería, gastronomía, historia y desde luego somos un territorio especialmente rico en gastronomía, en riqueza natural, en patrimonio histórico, artístico, etnografía y cultural. Por lo tanto, es un extraordinario lugar para volver con sus familias y eso pretendemos que sea también estos campeonatos. En Castilla y León tenemos en torno a 148.000 personas con licencia en vigor de pesca, que, bueno, pueden tener su residencia en esta tierra o bien porque nos visitan, pero practican la pesca en estos ríos, tanto en los de acceso libre como en los cotos, en las aguas de régimen especial y en los escenarios deportivos sociales. Los tramos de acceso libre no permiten el conteo y no permiten medir el aforamiento de personas, puesto que no es necesario ningún documento adicional, salvo la licencia de pesca. Lo que sí podemos decir es que en el resto de masos de agua, en los cotos, en los arec, en los escenarios deportivos, se emitieron cerca de 200.000 permisos o pases de control, lo que pone de manifiesta el interés de los pescadores por nuestra tierra, por Castilla y León. De estos pescadores, más o menos el 73% son de la propia Castilla y León. Y tenemos el resto, unos 50.000, que vienen de muy diversos sitios. Destacan especialmente las comunidades autónomas de Madrid y País Vasco, que son los que más nos visitan. La cercanía también, la vecindad, facilita que esto es así. También yo creo que es bueno destacar en esta presentación la puesta en marcha de los permisos de pesca turísticos. Son muy relevantes, asociados a una pernocta del pescador, a la contratación de unidad de pesca. Es una figura que yo creo que es muy buena porque se le sirve a afianzar la actividad económica que hay alrededor de la pesca en los municipios ribereños. Y creemos que es una buena oportunidad. Tenemos ya decenas de empresas turísticas que ofrecen estos servicios y que año tras año se evidencia la contratación, la demanda de esta contratación de servicios de este permiso de pesca donde ya se le da llave en mano la pesca al visitante. Y bueno, cómo no, uno de los motivos principales de este acto, de esta presentación, es hablar del portal de la pesca en Castilla y León, que es un trabajo concienciudo que llevamos haciendo muchos meses, gracias a muchos esfuerzos y también gracias a las tecnologías y que va a permitir poner al alcance de todo el mundo la pesca en Castilla y León. Hemos tratado de trasladar la pesada carga normativa de la pesca que se publica en el Monotirio Ciudad de Castilla y León a una interfaz amigable que pueda ser manejable desde cualquier navegador web y para cualquier persona, incluso desde los móviles. Y aquí tengo que destacar que está también presente la Fundación CSEFOR, toda la ayuda y el apoyo que nos ha hecho en los conocimientos TIC, en el Internet de las Cosas, y ha conseguido compilar, ayudarnos a compilar en un portal toda la información útil realmente para el pescador. El portal se llama pescacastillaleón.es, sencillo y descriptivo, una dirección web que permite facilitar la actividad de pescar a través de la información acerca de los tramos pescables, de su normativa, consejos prácticos, infraestructuras, las especies pescables, los periodos de pesca, qué cebos están permitidos, tipos de permisos y mucha información divulgativa que mejora el conocimiento de este recurso. Y en un solo clic el pescador puede buscar y consultar información detallada y georreferenciada de más de 2.000 tramos de pesca. Por lo tanto, Pablo Sabín, gerente de CSEFOR, muchas gracias por vuestra apoyo y vuestra ayuda. Creemos que va a ser un éxito y él va a concretar y a explicar con detalle este proyecto. Yo creo que ya termino, porque lo importante es escuchar a los que pueden decir más cosas interesantes que yo. Y lo que deseo como consejero de Fomento y Medio Ambiente es que nuestro portal sea útil para el pescador, sea un portal verdaderamente de referencia, un lugar de participación donde no solo se recibe información, sino que es biounívoca, podrá no solo ver y visualizar en vuelo distintos temas de pesca y una fototeca importante, sino proponer su lugar de pesca favorito, los peces que ha conseguido pescar, es decir, interactuar y desde luego crear una amplia comunidad participativa de colaboradores donde se pueda escuchar la voz del pescador e interactuar con el resto de pescadores. Esperemos que eso sea así, es nuestra intención, nuestra voluntad, ha sido y es nuestra ilusión y yo creo que con el esfuerzo de todos lo vamos a conseguir. Por tanto, termino como empecé agradeciendo a CSEFOR su participación, querido Pablo, agradeciendo por supuesto a Carlos Campelo y a la Federación de Pesca y Castilla y León el apoyo y desde luego a José Ángel Arranz, el director general de Medio Natural y a todo su equipo que han trabajado con mucha ilusión en todo, tanto en la presentación como en el portal de pesca como desde luego en la colaboración para los campeonatos de España, que seguramente van a ser un éxito. Caminamos ya a unos momentos cercanos a la normalidad y este es un buen síntoma. Eso nos lo permite, pues la responsabilidad que hemos tenido todos, la vacunación que en Castilla y León va a muy buen ritmo, más del 50% de la población vacunada, más del 30% ya vacunada con la doble pauta y con unas cifras ya muy contenidas y bajando en cuanto a hospitalizaciones, en cuanto a ingresos en UCI. Eso nos permite no solo hacer esta presentación semipresencial y también telemática, sino que vengan los aficionados a la pesca a Castilla y León, a las mejores aguas trucheras, aguas pescables de Europa y me atrevería a decir que del mundo. Muchas gracias a todos y que sea un éxito.